Acaba de poner una multa y de rellenar un parte de servicios sin necesidad de ir a las dependencias policiales. Lo hace a través de Apolo, una app desarrollada por una empresa almeriense. Es única en España en cuanto a intercambio de información entre jefaturas de policía. Hay intercomunicación entre las aplicaciones de manera que se solicita cualquier referencia o una matrícula y te puede dar información, cualquier alerta que se genere en cualquier municipio. Esta aplicación permite a los policías trabajar en movilidad. Para formular denuncias a vehículos, generar incidencias en vía pública, incluso ir generando el parte de servicio. Los agentes pueden consultar desde la vía pública sin tener que depender de otra fuerza y cuerpo de seguridad o de la propia base de la sala, cualquier matrícula o cualquier incidencia de un ciudadano. Las patrullas que utilizan la app están geolocalizadas, lo que permite una actuación más rápida en caso de urgencia. Nos llegaría una alerta a la APP, una alerta urgente de cualquier atraco, cualquier incidencia, incluso alerta meteorológica, que cualquiera de las 42 jefaturas pueda introducir en el sistema. 42 jefaturas de policía local de la provincia de Almería, 5 del resto de Andalucía y 2 de Murcia ya cuentan con este sistema que pronto se instalará en otros puntos de España.